ahora venimos con estos nenes, vamos a hacer tiritos libres, vamos a practicar eso miren, trajimos el balón de la champion, trajimos conos para poner conos más al ratito para practicar mucho primer tiro libre, primer tiro libre, miren de la colocó, miren de la colocó uh, viste me salí muy abajo, quería colocarla en aquella esquinita, pero no pude, si salí en la esquina, pero en la esquina de abajo mira, oh, pero aquí está feo, ¿no? mira ¿en el monte? mejor en el monte, ajá ajá por bajo, dale, ve a ver, a ver, dale tú Mateo gol, a ver tú, te va voy a esperar a ver ¿estás grabando? sí sí ¿qué hora son? ¿qué hora son? ajá las diez, las doce y diez creo mira si ve mira si ve, look, look golazo vamos vamos ustedes, tienen que aprender, ok lo que pasa es que esos balones están muy bueno, a ustedes les falta fuerza en el pie, están muy pesados para ustedes todavía mira, de aquí vamos a clavar un golazo, mira esto, mira esto uy, 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 pasó cerca vamos a tocar Esteban, vamos a tocar el balón dale pues, a ver si hace un gol en la mera esquina, ok no, no, no no, hombre va a pillar mi señor dice, dale ¿ya? ajá dale uy, poste casi lo haces poco a poco vas a aprender Mateo come on a ver tira que pegue en la mera esquinita miren el tiro de Mateo mi balón de la Champions mami, ojalá me pegue con eso hola hola aquí estamos practicando esta práctica sirve mucho mira mira mira, mira mami, mira mira, aquí voy a hacer uno yo también ok seguro ok Esteban dice que me va a dar todas sus monedas y hago este gol a ver, dame tres dólares que tengo de monedas ah, no, hombre la regué vamos a jugar un partido 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 vamos un partido más después dale yo soy arquero yo soy arquero ah, y entró gol entra, entra, entra pégale ah 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 ¡Suscríbete! 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 Mateo, ven para acá Le voy a tirar y te puedo pegar Voy a hacer un golazo ahorita, ¿ok? ¿ok? Voy a hacer un golazo Un golazo pero que... Mira Mira, así son los golazos ¡No, hombre! ¡Lavegaste! Con esto voy a hacer un golazo ¡Mi turno! ¡Uy! Pasó cerquita ¿Papá, cómo hace para... Para volar hasta aquí? Así, mira Le pegas así, con esto Le pegas aquí Con esto Pero aquí Para que se levante Y vaya con giro Ajá Más o menos ¡Balón! ¿Ah? Sí Sí Voy a hacer uno con la... Con el pie izquierdo, mira De aquí A ver cómo me sale Vamos a ver ¡Uy! ¡Cerquita! ¿Ah? 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 Yo voy a ir a traerlo Quiero 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 Buena Buen gol Yo te iba a golpear Más o menos Pero aquí está muy fea esta cancha Bye pues